Música Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, qué triste me pongo Amor, abuel, 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 abuel Estoy de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, qué triste me pongo Música 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 ¡Gracita, gallete! ¡Oye, Chú! ¡Mira, no te gusta algo! ¡Ah! ¡Mira, no te gusta algo! ¡Ah! ¡Toma la jovena! ¡Con sabor a coco! ¡Mira, Juan Pingo! ¡Mira, no te gusta algo! ¡Gobate, gobate, gobate! ¡Gobate, gomate! ¡Gobate, goma, que doce! ¡Gracias!